¡Buenos días! Bueno, pues hoy es el lunes 17 Son las 9 y 5 de la mañana Y yo hoy también tengo fiesta Porque en el pueblo que vivo de Madrid Siempre hay fiesta Justo el lunes después de Semana Santa O sea que es genial Porque si hoy tampoco tiene cole, que empieza mañana O sea que así estoy con ella Estamos aquí Nos vamos a levantar, todavía no hemos desayunado ¡Sia! O sea que voy a subir Voy a subir la persiana En la habitación José se acaba de ir ahora mismo Espera, es que no se ve nada Se acaba de ir a trabajar Un poco de las ventanas Y hace bueno, mirad Hace bueno hoy, un día Saque Venga, Osía, hija A ver si se... Joder, no me voy colando Que vamos a desayunar Y Coco aquí Ya, por la mañana Temprano ¡Coco! Di algo Y buenos días Bueno, pues nos vamos a... Venga, Osía A subir... A subir... A ver si me lloro esto Yo la reto Di buenos días Buenos días Ahí, ahí, ahí Ahí, picho ¿Qué te pasa, cariño? Me voy a poner los calcetines Vale Mira, los encontró ¿El qué? Ah, pues ponte luz Mira qué habitación he organizado Para... Para bebé Ahí, con su armario La cuna Con el armario de... Es que a mí me encanta el nenunco Esa manta que la yo cuando la pinta La cuna de nenunco El armario de nenunco Bueno Pues venga, vamos a desayunar ¿Eh? Vamos a desayunar ¿Vale? Y... A ver ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Vamos a desayunar? Bueno, pues vamos a desayunar Luego, Osía va a bajar a coco Y luego... Vamos a ver porque... No sé qué vamos a hacer No sé Ya iremos viendo Y os voy... Yo os voy contando Seguir con el dicho Seguir desayunando Y viendo los serranos Y Coco ¿Qué haces? Mira, esto es el conjunto Tengo el otro Ya tengo un plato Qué rata Coqui ¿Vas a bajar a Coquito? ¿Eh? ¿Eh? Coco Coco Venga Vístete, cariño Para bajarle Anda ¿Eh? 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 ¿Vale? Pelos loquis Pelos loquis ¿Eh? Deja el Osía Pobrecito Venga Venga, cariño Cámbete eso ¿Eh? Para bajar a Coco Venga, hija ¿Eh? Venga, anda Luego es que Puedes bajar Pero Luego vamos a ir al médico Para removerme la tarjeta Del médico Para pedir Citar al médico Porque hay más allá No te cuesta Venga, anda, Loki Vamos Espérate que haga la digestión ¿Qué digestión? Sí, abajo a Coco Por favor Venga, anda Que voy Coco Y está aquí Mírale Venga Venga, hija Bueno, pues acabamos de salir del médico Que nada, hemos entrado Y una cola O sea, que no os lo podéis ni imaginar ¿A ver si o si? Sí Y como os paro de la tarjeta Ya vendré mañana Yo es que creo que No sé Han venido todos malos De Semana Santa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las ha picado algo Porque madre mía No me veis bien Es que es Mierda Y nada Pues ya nos vamos a casa ¿A que sí? Sí Y ya está Bueno, pues ya estamos aquí Que hemos llegado a casa Yo ya He hecho más o menos la comida Que voy a hacer unos filetes de pollo Y no mucho más Aquí está Usía Y algo Usía Hola No, no se te ve Ay, perdón Hola Y nada Y Coquito está aquí Que la acabo de bajar yo Otra vez Porque antes cuando la he bajado por la mañana No había hecho caca Y acaba de comer Y como Que hija, no pasa nada Sus necesidades Bueno, sus necesidades Porque caca es un poco Grosera, ¿no? No sé Por mi parte Y nada No mucho más Estamos aquí José me ha llamado No sé si va a venir a comer o no O sea que No sé ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Luego por la tarde Vamos a ir a un sitio Creo No estoy segura Si no nos bajaremos al parque A ver si O sea que no mucho más Es que me aburro Se aburre Dice Es que no mucho más Es que hoy tampoco no No vamos a hacer mucho Así interesante A ver Si lo pongo aquí No 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 es cuaderno No es A que me parezco un poco amigo Dicen que mi padre Se parecen mucho a las cejas Pero no sé Tengo Es que yo esto Lo he todo levantado Yo es que en estas cejas Lo he todo levantado Y mi madre también Míralo O sea que no sé Bueno Pues vamos a ver Son las una y media A las dos comeremos ¿No? Filetes de pollo Y menestra Que la voy a hacer a ella Es que a ver Me quería hacer patatas Pues que ayer En un omitito Andrés Y comimos Ayer no Sí Ayer sí Ayer comimos arroz con pollo Sí Bueno pues Antes de ayer Y no quiere patatas Por el hecho que le hago menestra Y me ha hecho Sí Es que Cuando me lo metí Andrés Hicimos patatas Entonces ya Otra vez patatas Prefiero menestra Ya que queda poco Pues para terminarlo Y eso Bueno Pues luego ya seguimos A ver qué vamos haciendo ¿Eh? ¿Vale? No No que Bueno ¿Qué tal? Son las cinco y media Ya que vamos a ir Que verá por José Su trabajo Y Espera El que estaba Sia cantando Y dijo No voy a Esperar a ser baño Espera A ver si Vuelve a cantar Y Y lo escucháis Bueno Me voy a vestir Porque estoy En vestir Y Nos vamos a ir Espera Ya está A ver si Mirad 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 Sia cantando No ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mira Coco se ha asustado. Bueno, pues eso, nos vamos a vestir, que vamos a ir a por José, eh, Lucia, venga hija. Qué susto, no, se ríe, joder, maltrato, bueno venga Lucia a vestirse, vamos a vestir y ahora nos vemos en el coche. Ya estamos en el coche, ay que me veo, esperad un momento, ya. Que he ido a limpiar la cámara, porque si no se ríe, no se ríe. Es que esto podríamos poner aquí, para. Bueno, pues nos vamos a ir a por José y luego nos bajaremos a Coco al parque o algo de eso. Pues me voy a poner a conducir, voy a poner música y ya por ello. Bueno chicos, malas noticias, no vamos a ir a eso. A buscar a José, porque nos acaba de llamar ahora y voy conduciendo, pero la cogió usía. Bueno, que nos ha dicho que al final que no va a ir a verlo, así que nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir a casa. O sea que... Nada, no se me ve. Ay, pues lo siento. Ahora, es que la luz, fatal. Bueno, pues nada. Pues nada, ¿qué deciros? ¿Así podemos bajar al parque? La tía del parque. Bueno, pues nada, nos veremos en el parque creo. Chao. ¿Crees? No, seguro. Chao. Bueno, pues nada chicos, ya hemos cenado y estoy aquí arreglando la mochila. Como veis, pues los cuadernos, los sociales y eso. Y nada, lo estoy arreglando. La mochila, pues o sea, preparando la mochila y todo. Y, pues nada, pues lo voy a... ¡Ay, qué daño me he hecho! ¡Qué daño! Bueno, es que me he chocado sin querer con el pie. Pero bueno, da igual. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like. Suscribiros. Compartir con vuestros amigos o con vuestros familiares este vídeo. Ehm... Seguirnos en Instagram, que tenemos en Instagram es familia yandrades. Y bueno, pues nada. Un besito a todos. Gracias por suscribiros en el canal. Gracias por ser uno de nuestra parte de nuestros vídeos. Así que, un besito a todos. Muah, muah, muah. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.